¿Qué es la globalización? Hay algo que es real. La globalización afecta a todas las comunidades, a todos los países. ¿Qué es la globalización? Está devorando tradiciones, está devorando costumbres, está devorando personas. Este es un sistema que fractura todo lo que toca, que lo rompe en pedazos. Y que nos enseña que se vive para tener. Y que se vive para trabajar. En lugar de vivir para ser. La globalización, el libre comercio, son quienes dominan todo. Y todo está supeditado a las leyes de mercado. Y la educación no escapa a eso. ¿Cuál es el papel del maestro en este nuevo concierto mundial, en este nuevo modelo económico, en este nuevo modelo llamado neoliberalismo? Mactumatzá es una de las 17 instituciones públicas conocidas como normales rurales, donde estudiantes de familias rurales de pocos ingresos se preparan para ser maestros en las escuelas públicas de México. Los estudiantes que asisten a las normales reciben colegiatura, cuarto y comida gratuita. Y se les garantiza puestos como maestros al graduarse. En su mayoría somos gente campesina y bilingüe. Hablamos diferentes tipos de lengua, lo que es el chol, el tojolabal, el tzotzil. Nosotros vemos que esta escuela es una madre para nosotros, donde nos ha cobijado. Mactumatzá es la única esperanza en la vida de nosotros. En el 2002, el Banco Mundial ofreció al estado de Chiapas un préstamo de 40 millones de dólares, bajo la condición de cumplir con una serie de recomendaciones, incluyendo la conversión de todas las normales rurales del estado a escuelas técnicas semiprivadas. Las normales rurales, su principal característica es que le dan una formación política a los estudiantes. Si los quitan, ciertamente van a quitar a maestros que tienen un enfoque distinto, un enfoque más cercano a la gente, al pueblo, al campesino. El gobernador respondió a las supuestas recomendaciones del Banco Mundial, imponiendo un nuevo examen estandarizado para todos los estudiantes al graduarse de Mactumatzá, alegando que no había suficientes puestos abiertos para todos los nuevos maestros que se graduaban de las normales rurales en el estado. Esto es un proyecto para ir cerrando las escuelas normales rurales. Hace falta muchos maestros en Chiapas. Sin embargo, vemos también que no hay esa disposición del gobierno por mejorar esa situación. Está siendo manipulado por organismos como lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Determinados a defender el carácter público de Mactumatzá, los estudiantes, sus padres y los profesores salieron a la calle e insistieron en negociaciones con las autoridades. Cuando el gobernador respondió con la cancelación del semestre, ocuparon la normal. de Mactumatzá dentro de la escuela hubieran niños, mujeres, ancianos. ¡Arriba, arreglante! Yo estaba dentro de mi casa cuando nos rompieron los cristales. En las semanas de conflicto que siguieron, más de 150 maestros y estudiantes fueron arrestados y torturados en una prisión de máxima seguridad. Y un chofer de autobús de los estudiantes fue balaseado y asesinado. Hoy inicia la lucha. Esta lucha es por Matumaxá. Esta lucha es por todas las normales rurales de este país. Esta lucha es por la defensa de la educación pública. Cientos de maestros y estudiantes del sur de México se movilizaron en una caravana que fue de Chiapas al DF, creciendo en números en cada comunidad en el camino donde pararon. ¿Sabes qué quieren? Quieren sirvientes. Quieren que la escuela solo sirva para capacitar mejor la fuerza de trabajo que explotan en las maquiladoras. Vamos a esperar un plazo de cinco minutos. Si en cinco minutos no hay una respuesta del gobierno, vamos a tener que entrar a este edificio para exigir ser atendidos. 20, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Este año, para este ciclo, pues no quieren recibir más que 40 alumnos nada más, cuando llega una demanda de alrededor de 1.500 y 2.000 personas. Todas menos unas pocas aulas habían sido derrumbadas, forzando a los estudiantes sin ingresos a conseguir su propio cuarto y comida o abandonar sus estudios. Y una agencia privada de examinaciones había empezado a imponer exámenes estandarizados a todos los estudiantes al graduarse. Lo que ocurrió en Matumatzá es solo un ejemplo de cómo las fuerzas económicas globales han estado desmantelando la educación pública en México por más de 20 años. Aunque siempre al hacerlo han enfrentado resistencia popular. Esta es la historia de esa resistencia. Es una historia que se repite en países por todo el mundo, ya que las nuevas reglas de la globalización económica están deshaciendo los logros de décadas de lucha por la democracia y la soberanía. Entonces, el cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas, las aves les ha preguntado al cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces, alguna de las aves ha dicho, yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. O sea, tenemos ahora la libertad de elegir la salsa con la que seremos comidos dentro de ciertos límites. Esta es una dictadura disfrazada de democracia, donde se nos cuenta a todos los países que tenemos igualdad de derechos, pero en realidad no tenemos más que el derecho de obedecer a los poquitos países que mandan. Se va empeñando la circunstancia política de México a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, el sentido de la educación toma otro rumbo. El comercio, sin duda, promueve la formación de capital humano. Capital humano. Capital humano. Capital humano. Desde la Revolución Mexicana de 1910, el artículo tercero de la Constitución Mexicana ha garantizado a todos los mexicanos el derecho a una educación gratuita y laica. Pero las reformas impuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica gradualmente han perjudicado ese derecho. Es una concepción educativa que considera a los países, sobre todo, como masas sin identidad cultural, sin identidad nacional. Simplemente conciben su existencia como el trabajo en una maquiladora, en una planta de ensamble. You're going to have the very best education for the rich kids and, you know, what's left over for the rest who are going to go off and work in the sweatshops and work for McDonald's and Walmarts. Education is no longer a mechanism to build up social participation or to build a democracy within each country. It's supposed to be a mechanism that sorts the labor force and reduces education to a commodity. Si nosotros no tenemos conciencia de que la globalización, el neoliberalismo está golpeando a todas las familias del mundo, nosotros como docentes tenemos esa obligación moral, política y social de transformar esas circunstancias. Mayo del 2003. Cientos de maestros de escuelas públicas ocupan las casetas de cobro en todas las carreteras que entran y salen del DF, dejando a los conductores pasar gratis. El día de hoy estamos haciendo una protesta por el rescate de la educación pública, por la no privatización. Os formamos otra avanzada, la brigada, los maedritos... ¡Exigimos la soluciones! ¡No queremos represión! ¡Exigimos la solución! ¡No queremos represión! ¡Exigimos la solución! No podemos permitir que nos afecten a millones de habitantes, ¿no? No se va. Denos cinco minutos. Es que me dieron tres minutos. Ah, bueno, mire, mire, mire. Cinco minutos, cinco minutos. Contécele, contécele. Cinco minutos. No estamos afectando a la gente. No estamos bloqueando a la gente. No, pero sí estás afectando a una institución. Y eso, obviamente, genera un delito que no se puede permitir. Pero no es el pueblo. No lo son los millones, son unos cuantos. Nada más, por favor, lo único que les pedimos es manifiestense a la orilla de las carreteras. Es todo el favor que les pedimos. Cinco minutos. Un poco nos valoraron nosotros. Órale. ¿Sale? Cinco minutos. A ver, vénganse. En círculo. Vamos, se formamos así y nos vamos a ir para atrás con consignas. La gente se va y nos vamos en marchita y allá nos dispone. Sale, sale. Sale, sale. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡De nuevo regresamos! 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 Mayo del 2004. Más de 30 mil maestros establecen plantones en las calles y plazas públicas de Oaxaca y el DF. En nuestras escuelas vemos la pobreza extrema, no tenemos aulas, material didáctico y bueno, sobre todo el hecho de la gran desnutrición que existe en nuestros alumnos. Entonces no hay dinero para educación, no hay dinero para los alumnos, no hay dinero para equipar las escuelas, pero sí hay para los diputados que nada más ganan por ir a dormirse ahí en la legislatura. Le hemos planteado una serie de demandas, libros de texto gratuito, desayunos escolares, mejores escuelas. En las mañanas soy maestro y en las tardes me convierto en taxista. No han vivido lo que nosotros hemos vivido, no han visto lo que nosotros hemos visto y creo que no es justo que estemos callados. Aunque estos actos de resistencia son una respuesta a condiciones relativamente nuevas, impuestas por fuerzas globales, económicas y políticas, tienen sus raíces en una lucha popular que existió años antes de que la globalización económica fuera nombrada como tal. En una lucha que surgió en los estados sureños de Chiapas y Tabasco, donde a fines de los 70s los maestros rurales empezaron a organizar una resistencia popular y no violenta a décadas de corrupción sindical y a las condiciones pésimas que enfrentaban los maestros y los estudiantes en las escuelas y comunidades en el sur de México. En diciembre de 1979 se declararon como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE. Una corriente democrática dentro del Sindicato Nacional de Maestros, usando marchas, huelgas y acción directa para insistir en negociaciones con las autoridades. Muchos de los primeros líderes del movimiento eran maestros que se habían graduado de normales como Matumatzá. También se incorporaron maestros indígenas de las montañas de Oaxaca y maestros del DF, muchos de ellos sobrevivientes de la represión mortal que los movimientos estudiantiles sufrieron en el año 68 y en el 71 a manos del gobierno. Entonces, si al principio teníamos el problema de pagos, alguien se contrataba y sus pagos no le salían en varios meses. Inmediatamente se incorporó el problema de aumento salarial. La corrupción sindical que existía a todo nivel y por todo México era un obstáculo para los maestros que querían cambiar sus circunstancias. Los que causaban problemas arriesgaban no solo sus trabajos, sino también sus vidas. Las maestras hablaban de la humillación que sentían ellas de ver en la necesidad de ofrecer favores sexuales a los inspectores o directores con tal de poder tener un cambio de plaza o tener una plaza adicional. Entonces, los maestros están respondiendo a una serie de prácticas que hacen comprensible el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1982, una crisis masiva de la deuda externa devastó la economía de México. Ahora más que nunca, la política económica global estaba en gran parte determinando el destino del sistema de educación pública en el país. Pero la crisis solo echó leña al fuego del movimiento magisterial democrático. Menos de tres años después de su comienzo, el movimiento ya contaba con 100 mil maestros en más de cinco estados. Y dos estados habían logrado democratizar sus secciones. Fue sorprendente. Yo creo que fue sorprendente para nosotros mismos y para el Estado y para todo el mundo y para el pueblo. Fue sorprendente lo que sucedió así como una llamarada así que cunde rápidamente. Lo más importante es que empieza a haber una organización y democracia desde la base. Ser maestro se convierte en una definición de dignidad. ¿Qué es un maestro digno? Es aquel que no permite que atropellen sus derechos, pero tampoco permite que atropellen los derechos de los demás. ¡Ferente! 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 Muchos problemas no están resueltos, pero la gente ya no se queda callada tan fácilmente. Traicionar a la base jamás. Venceremos, venceremos. Y cadenas habrá que romper. Todos juntos haremos la historia. ¡A cumplir, a cumplir, a cumplir! En México los maestros son líderes sociales. Históricamente está probado. El maestro mexicano tiene una larga historia de salir del aula para participar en luchas comunitarias. Desde los maestros que actuaron como mentores y asesores para el héroe revolucionario Emiliano Zapata, hasta los líderes de otros movimientos populares como los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Un maestro tenía un lugar fundamental en la sociedad y en la comunidad. El maestro es sinónimo de lucha, de transformación, de solidaridad, de apoyo. Eso a las autoridades muchas veces no le conviene, pues, de que el maestro esté tratando de ayudar a sus hermanos o a sus paisanos a salir del atraso. A eso se debe en que haya maestros desaparecidos, en que haya maestros asesinados. En el caso de mi esposo, el profesor Víctor Pineda de Nestrosa, él empezó como un luchador social apoyando a obreros, apoyando a campesinos, apoyando a grupos de pescadores, apoyando a todo tipo de trabajadores. Un 11 de julio de 1978, cuando él iba transitando por la calle Allende, de repente lo detienen y lo desaparecen. Desde esa fecha, del 11 de julio de 78 hasta hoy en día, pues ya no supimos el profesor Víctor Pineda de Nestrosa. Desde que se fundó el Movimiento Magisterial Democrático en el 79, más de 150 maestros han sido asesinados o desaparecidos, en lo que ha llegado a ser llamada la guerra sucia. Se cree que mucha de la violencia fue orquestada por líderes sindicales corruptos como Carlos Jonjitú Barrios, quien mantuvo control represivo sobre el Sindicato Nacional de Maestros por más de 17 años. Efectivamente en Chiapas hubo un lamentable accidente y en el Estado de México, en el Valle de México hubo otro. Pero estos dos casos señalados son casos esporádicos. Claro, posiblemente en una cantina mueran un maestro o un capecino, pero por dificultades y riñas personales. Muchos maestros escogieron cosechar los beneficios personales de la corrupción sindical y apoyaron a líderes sindicales como Jonjitú Barrios. Estos maestros, conocidos como Charros, muchas veces fueron los responsables de los ataques violentos que sufrieron los líderes del movimiento. Pero la represión no detuvo al movimiento magisterial democrático y para fines de los ochentas, una serie de reformas neoliberales y eventos nacionales provocarían la movilización más grande en la historia del movimiento. México ya estaba gastando 60% de su presupuesto federal para pagar su deuda externa, cuando en el 85 un terremoto masivo sacudió al DF, matando 10 mil personas y causando 4 mil millones de dólares en daños. La falta de respuesta efectiva del gobierno alentó a un nuevo tipo de democracia popular cuando se unieron las comunidades para ayudar a los vecinos más afectados. Hubo protestas espontáneas para insistir que el gobierno dejara de pagar la deuda externa hasta haber reparado los daños del sismo. El descontento público todavía estaba en auge tres años después, cuando un fraude electoral entregó la presidencia a Carlos Salinas, un candidato con fuertes lealtades al modelo neoliberal y a intereses económicos estadounidenses. El partido de Salinas, el PRI, había disfrutado de 70 años de poder y corrupción sin interrupción, gracias en gran parte al apoyo de sectores dominantes del sindicato de maestros. Escuela por escuela, sola por zona, el maestro exige a diario democracia en más salario. Ya para el 89 el clima político de México era explosivo y aún más dentro de la base del movimiento magisterial democrático. Muchas de las primeras victorias del movimiento habían sido perdidas cuando el gobierno utilizó el presupuesto de la educación pública para pagar la deuda externa. Muchas escuelas sufrieron la primera ola de privatización cuando tuvieron que pedir a los padres de familia que pagaran las reparaciones de la escuela, agua, electricidad y textos escolares. En esa época entonces de una profunda escasez de recursos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron muy eficaces para establecer una ideología, la de la calidad, la excelencia, que se permitió a los gobiernos la gran excusa para decir a usted no lo admito la educación porque no tiene la calidad suficiente. Trabajo en primaria y trabajo en secundaria. Aún así no me alcanza mi salario para poder solventar las necesidades de mi hogar. Había maestros que teníamos tres trabajos, dos trabajos y obviamente que no rendíamos al 100% en la parte educativa por subsistir. Se abre esta coyuntura política y entramos todos los maestros. ¡Bravo! 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 En abril del 89, miles de maestros hicieron una huelga, exigiendo la expulsión del Sindicato de Longitud Barrios y un aumento salarial del 100%. Al cabo de unos cuantos días, más de 500 mil maestros estaban en la calle, con profesores y estudiantes de varias universidades públicas que se unieron a la huelga en solidaridad con los maestros. Los maestros siguieron viendo la democracia sindical como el primer paso hacia el logro de sus otras demandas económicas y sociales. De nada serviría que se nos ofreciera hasta el mil por ciento de aumento salarial si no se abren esos espacios de democratización del centro. No hay otra posición. Continuamos en paro y duro hasta la victoria. Yo pienso que el apoyo a los maestros es nuestra obligación como padres de familia porque todos padecemos el mismo problema. Pero yo pienso que el gobierno ha desviado la atención del pueblo por ponerla al otro lado, allá con los güeros, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces él se ha dedicado más a cumplir con sus obligaciones que contrajo con ellos y olvida las necesidades de su pueblo. Por eso estoy yo con el comité, formo parte del comité de apoyo a los maestros. Jongitud Barrios se mantuvo firme por dos semanas, pero el 23 de abril él entregó al Movimiento Magisterial Democrático un éxito tremendo cuando dimitió a su puesto en el sindicato. El presidente mexicano Carlos Salinas había escogido como sucesor a Jongitud Barrios a una maestra joven llamada Elba Ester Gordillo Morales. Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del Magisterio de Oaxaca. Unidad, unidad, chincharrismo sindical. Oaxaca presente en la lucha de... Pero mientras los maestros celebraban la caída de Jongitud Barrios, un nuevo y mucho más poderoso enemigo estaba emergiendo al norte de la frontera. Menos de un año después de la huelga masiva de maestros, políticos en Canadá, los Estados Unidos y México empezaron a sentar las bases para un acuerdo de comercio, el cual afectaría a cada rincón de la sociedad mexicana. El primero de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio entró en vigor. En los años subsecuentes, más de un millón de campesinos mexicanos fueron desplazados por el maíz barato de los Estados Unidos que inundó al mercado mexicano. El sueldo mínimo bajó el 20% y el número de maquiladoras en la frontera con los Estados Unidos se dobló. Los pequeños negocios mexicanos lucharon por competir con corporaciones transnacionales y para el año 2000, Walmart se había vuelto la tienda minorista más grande de México. El TLC fue el primer acuerdo de comercio en el mundo que definía la educación pública como un servicio mercantil, drásticamente socavando el derecho constitucional del pueblo mexicano a una educación gratuita y laica. Seis años después de que se aprobó el TLC, México celebró elecciones nacionales que por fin acabaron con 70 años de mando del PRI. El presidente entrante, Vicente Fox, fue proclamado como el gobierno del cambio. El pueblo mexicano tenía esperanzas de democracia, pero en vez de esto, su nuevo presidente, antes presidente de Coca-Cola México, gobernaba al país de manera parecida a como había manejado la corporación. Queremos insertarnos de manera exitosa en el proceso de globalización. Muchas gracias al Banco Mundial. Una reforma educativa que asegure la formación del mejor capital humano. Hemos visto que es una misma política la que nos están aplicando a todos nuestros países, incluso a Estados Unidos y Canadá, que se les considera más desarrollados. Hemos visto el impacto de estas políticas de privatización, de bajos salarios a los maestros, de saturación de cantidad de alumnos en los salones, de poca inversión pública en educación, de competencia entre los maestros. Aquí estamos en la escuela telesecundaria 190, que está ubicada en uno de los barrios más populares, colonias más populares del Estado de México. No tenemos tubos de ensayo, como tú ves. Aquí tenemos las gavetas para colocarlos, porque están vacíos. Este es un laboratorio de química, física y biología. Los recursos para este laboratorio los debe aportar el gobierno, pero no nos aporta ni un solo centavo. Esta escuela está falleciendo por falta de interés de las autoridades. Caricemos de todo lo más indispensable. Los maestros estamos pagando de nuestro bolsillo para defender el terreno, porque es el único espacio que tienen los muchachos para que se recreen un poco, jueguen básquetbol, fútbol. Toda la construcción de la escuela es de los papás y las reparaciones que se hacen también ellos, y a la medida de su posibilidad y su capacidad. Muchos de los gastos de las escuelas primarias ahora se financian con las aportaciones de los padres de familia. Entonces, muchos padres de familia pagan, de hecho, colegiaturas en las escuelas públicas que deberían ser absolutamente gratuitas. En el 2001, el presidente mexicano Vicente Fox presentó su plan para Escuelas de Calidad, un programa en el cual las escuelas públicas reciben recursos adicionales si se comprometen a desarrollar estrategias para el mejoramiento académico. Un porcentaje de los fondos para el programa viene del sector privado. La escuela que se comprometa a participar en esta idea de mejorar la calidad, le dan más recursos, pero le dan recursos para cosas elementales, como para arreglar un baño, o sea, para comprar unos libros para la biblioteca, cuando eso debería ser como una obligación que todas las escuelas tuvieran eso. Nosotros no estamos de acuerdo con que nuestra escuela sea del programa Escuelas de Calidad, porque ese es un pretexto del gobierno foxista de Fox, para no dotar a las escuelas de todo lo que les hace falta. Se desobliga de una obligación que tiene. Y si nosotros entramos ahí, estaríamos en el juego con el gobierno. I think that defunding is, in fact, a strategy to privatize. If you defund it, then people say, our schools are being wrecked. What shall we do? Well, we have to bring in the private sector. We bring in the private sector to design and administer the exact curriculum that the private sector needs, which is what the function of standardized testing is. Las escuelas que participan en el programa Escuelas de Calidad son escudriñadas con evaluaciones constantes, sometiendo a sus estudiantes aún más pruebas estandarizadas que los estudiantes de otras escuelas. sales mal en la evaluación, pues entonces se te dan menos recursos o no se te dan recursos. Las pruebas estandarizadas son relativamente nuevas en México. Pero desde finales de los noventas, los estudiantes que quieren estudiar después de los quince años tienen que pasar una prueba estandarizada administrada por una agencia privada de examinaciones. En el año 2003, una niña de quince años se suicidó después de reprobar el examen. Standardized Testing es una división racista, clas-based de los ganadores y los ganadores. Y es una herramienta muy poderosa para los que promueven la educación privada. Sin duda, el programa más entrañable de todos es el de construcción de escuelas primarias que orgullosamente se ha convertido en un modelo a seguir. Gracias a la contribución, esfuerzo y visión de las esposas de los distribuidores Ford, se han implementado, en conjunto con varias instituciones, programas educativos que aseguran la calidad de la enseñanza y la formación de valores en los planteles. La compañía Coca-Cola Mexica construyó escuelas donde los niños de las ciudades remontas siguen durante la semana, cortando su escuela de 6 horas a 60 segundos, satisfazando un deseo para la educación. La compañía Coca-Cola. Cuando una empresa establece una escuela no lo hacen pensando en el desarrollo de ese país o de esa región, se justifican ante la sociedad presentándose como benefactores de la sociedad cuando que son los principales generadores de la pobreza y de la crisis que viven los países. En 1990, cientos de empleados de una fábrica de Ford en Cuauhtitlán, México, fueron golpeados y despedidos por tratar de democratizar su sindicato. Los líderes sindicales en las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia son rutinariamente asesinados y torturados. Y en la India, las fábricas de Coca-Cola venden desechos tóxicos a los campesinos del área diciéndoles que son fertilizantes. Es una presión muy fuerte la oferta de un donativo y es una presión muy fuerte la amenaza de retirar para el próximo año ese donativo. Entonces, las escuelas primarias que reciben este tipo de estímulos, pues, de hecho, están siendo dirigidas en parte importante por la visión educativa que tienen estos grupos e intereses empresariales. Vicente Fox no es el único que promueve reformas que causan la desestabilización y privatización de la educación pública. Algunos de sus aliados más cercanos se encuentran dentro del liderazgo del mismo sindicato de maestros. La gran reforma de la educación para el siglo XXI no puede postergarse. En ella se juega la viabilidad del futuro nacional. Elba Esther Gordillo Morales la maestra que en 1989 ofreció una falsa esperanza al movimiento magisterial democrático cuando reemplazó a Jongitud Barrios como líder del Sindicato Nacional de Maestros. Aunque su mandato oficialmente terminó hace más de 10 años, aún hoy sigue siendo la supuesta líder moral del sindicato, usando su posición en el sindicato más grande de Latinoamérica para lucro personal y político. Muchos maestros la acusan de embolsarse millones de dólares de las cuotas sindicales y en el año 2003 el Wall Street Journal la llamó Jimmy Hoffa en vestido, refiriéndose no solamente a su reputación de corrupta, sino también al papel que se sospecha que jugó en los asesinatos de varios maestros del movimiento magisterial democrático. Compañeras y compañeros, la privatización de la educación, la privatización de la salud, la privatización de la electricidad y del petróleo, todos estos compromisos hoy el gobierno de Vicente Fox pretende cumplirlos y su gran aliada es el maestr Gordillo Morales. eso es algo que debe de ser parte de nuestro análisis diario. ¿Cómo este movimiento debe responder a esos golpes? El movimiento empieza solamente en los primeros años del neoliberalismo, pero hoy ahora no solamente tiene que luchar por aumento de salarial, sino por conservar el empleo y por conservar el mismo sindicato que están a punto de desaparecerlos con la política neoliberal. 25 años después de sus comienzos populares, el movimiento magisterial democrático sigue luchando para defender la educación pública. Pero como la economía global ha cambiado el rostro de México, los maestros también han cambiado su lista de demandas. Por lo menos dos veces al año, decenas de miles de maestros salen a la calle para exigir desayunos escolares y textos escolares gratuitos, para oponerse al programa de escuelas de calidad y la privatización del seguro social y para insistir que Elba Esther Gordillo rinda cuentas por su larga historia de represión del movimiento. En el 2003, en el Día Nacional del Maestro, más de 50 mil maestros marcharon hasta Los Pinos, la casa del presidente, insistiendo en negociaciones con el presidente Vicente Fox. Pero al llegar, se encontraron con cientos de policías federales y aprendices militares vestidos de civiles. ¿Qué lástima de juventud? Te vendes por unas monedas. Mira al pueblo que sufre, igual que tus padres, igual que tu pueblo. ¿No eres mexicano? Defiende tu pueblo entonces. ¿Por qué defiende ese maldito de Fox? Ese que vende al país, al diario, quitándole el pan a los pobres. ¿Cómo vamos a formar a México con la conciencia de ustedes que venden su pensamiento y sus ideales por unos cuantos pesos? ¡Qué bárbaro! La CENTE dice que debe haber negociación, movilización, negociación, movilización. Como no abría la puerta para sentarnos a platicar de manera seria, tuvimos que hacer varias movilizaciones. En Oaxaca, cientos de maestros destruyeron propaganda política, esperando llamar la atención en cuanto a la hipocresía de gastar millones en anuncios políticos en uno de los estados más pobres en el país. En otra acción, un grupo de maestros pasó la tarde de un sábado bloqueando el Sam's Club a la salida de la ciudad de Oaxaca, enfocándose en esta filial de Walmart para protestar cómo las grandes corporaciones extranjeras están afectando a los pequeños negocios mexicanos. Y en el centro del DF, cientos de maestros ocuparon las oficinas nacionales del sindicato de maestros, sacando a los charros y estableciendo un plantón que duró cinco meses. Este edificio es de todo el magisterio del país. Lo que queremos es una democratización de nuestros sindicatos. No queremos que se privatice la educación en México. Queremos que siga siendo la educación pública y accesible para todo el pueblo mexicano. Somos maestros, somos trabajadores, pero buscamos el bienestar de todos. Es necesario luchar. La sociedad no puede continuar así y con nuestras marchas, con nuestras movilizaciones, estamos aportando nuestro granito de arena para la transformación de este país. Si no hubiera habido este movimiento magisterial, yo estoy convencida que hubiera avanzado más rápidamente el proceso de privatización de la educación. Pues la coordinadora sí ha frenado mucho esos procesos a través de la movilización. Es una piedra en el zapato, no deja de ser una piedra en el zapato la coordinadora. Si no se hubiera hecho esa movilización, yo digo, la educación ahorita sería privada completamente, habría otras condiciones para los padres de familia, pero gracias a estos movimientos se ha detenido y estamos en resistencia todavía. En sectores no democráticos del sindicato de maestros, las decisiones generalmente se hacen a puerta cerrada sin la participación de maestros de la base. Pero dentro del movimiento magisterial democrático, el proceso de toma de decisiones se basa en reuniones de maestros en las comunidades donde trabajan y viven. Está en función al asunto de la globalización del mundo entero, aunque digan todo el mundo que me importa a mí, que me importa a mí Alemania, Japón, Estados Unidos, aquí la cuestión es el fondo monetario internacional, el asunto que retiene el gobierno de privatizar la educación pues está en la puerta. Entonces, si le comenzamos, primero, si estamos de acuerdo en participar en esta movilización o en las movilizaciones de noviembre y diciembre, los que digan sí, manifiestan levantando la mano como ellos. ¿No ha sentado? No es contestar sí o no, eso es más amplio, pues realmente si analizamos a quiénes afectamos o por qué es que estamos así, pues si realmente la sociedad o la sociedad civil pues sí se sienten afectados, lastimados. Es momento de que organicemos pero ya con una propuesta bien concreta. Yo decía la vez pasada que quería yo ver un proyecto de la sección hacia dónde pudiéramos ir. Más relación con las comunidades, más relación con los padres de familia. Nosotros aquí decimos sí, vamos a la marcha, participamos, pero eso es a nuestro favor nada más en lo personal porque muchos de nosotros agarramos y descansamos en ese día. Pero únicamente la situación evoluciona, entonces nosotros que el sistema de lucha pues tenemos que evolucionar. Y esto me acuerdo de haber visto cuando era chico, hace muchos años, una película de los hermanos Marx. Había que alimentar el tren con leña y se acababa la leña, entonces con un hacha empezaban a romper los vagones y echaban el primer vagón al horno del tren, del locomotor. Y después el segundo vagón, y el tercero y el cuarto, iban rompiendo a los hachazos los vagones y al final el tren llegaba a destino, pero era un tren sin tren. Y ese es el riesgo que la izquierda corre hoy por hoy cuando los movimientos alternativos sin saberlo inconscientemente van haciendo suyos los valores del sistema que combate. en 25 años de lucha los maestros democráticos han aguantado los esfuerzos del sindicato y del gobierno de debilitar y dividir su movimiento. Pero en años recientes más y más críticas han surgido desde dentro del movimiento y de las comunidades que antes apoyaban a los maestros. No podemos seguir con el mismo discurso, con las mismas tácticas, con la misma estrategia de hace 23 años. ¿No? El gobierno ya las cambió. El gobierno ya tiene cómo enfrentarnos y nosotros seguimos igual. Nos hace falta plantearnos qué es lo que está pasando, hacer una autocrítica a fondo y resurgir nuevamente con una propuesta alternativa para la sociedad. El gran problema para nosotros es que el movimiento magistral en realidad lo que ha hecho es reproducir muchos de los viejos vicios que ha tenido el sindicalismo en México. Se ha centrado mucho en la cuestión política, en la cuestión pedagógica, ahí es nuestro gran talón de Aquiles. Ya no se vale que el maestro democrático sea el primero que violente los derechos humanos de los niños en las aulas. Ya no se vale, por ejemplo, que soy muy democrático en las calles, en la asamblea, pero en mi escuela soy totalmente antidemocrático y autoritario. El magisterio está aislado, el magisterio está en una visión gremialista que no le permite entrar de lleno al trabajo en las comunidades. Que el día de mañana tengamos más compañeros gritando en las calles porque están conscientes de la defensa de sus derechos, puede ser importante, pero no lo es todo. Y lo de fondo, donde realmente vamos a poder transformar a la sociedad, no va a ser en una marcha, va a ser en las comunidades. No critico a las marchas, simplemente digo que hay que estar en las marchas comprometida y hay que estar en una comunidad comprometida. Pero en las comunidades entendiendo a las propias comunidades y su dinámica. Las mismas políticas de globalización económica que amenazan a la educación pública han tenido un impacto devastador en las poblaciones rurales e indígenas de México. Acuerdos de comercio como el TLC han dejado a comunidades rurales con pocas oportunidades económicas, mientras que a la vez los intereses privados y políticos que buscan explotar los recursos naturales en áreas rurales de México usan la violencia y la hambruna para despojar a comunidades indígenas de sus tierras. La comunidad de Santiago Jocotepet ha estado a punto de desaparecer. La comunidad fue asaltada. Vinieron un grupo de policías mandado por los peratinistas. Desde entonces se perdió la historia. Nos robaron todo lo que teníamos. Se ha venido organizando poco a poco buscando una educación que se hable realmente de las necesidades de nuestra comunidad. Para nosotros antes que la escuela están los niños, está la comunidad. En esa idea se ha venido gestando el movimiento pedagógico. La coalición de maestros indígenas de Oaxaca existió años antes de ser fundado el movimiento magisterial democrático y ha participado en el movimiento desde 1980. Pero a mediados de los noventas, respondiendo a críticas del movimiento magisterial, empezaron a trabajar con comunidades rurales e indígenas por todo Oaxaca, explorando nuevos enfoques a la educación pública que pudieran ayudar a las comunidades a preservar sus identidades culturales y a enfrentar los impactos de la globalización económica. En septiembre del 2003 juntaron a padres, líderes comunitarios y maestros de 12 comunidades de Santiago Jocotepec, una región donde muchas comunidades hablan chinateco como primer idioma. Se convocó esta reunión para conocer más bien las opiniones de los padres de familia hacia la educación de sus hijos, pero un programa especialmente para los niños indígenas no existe. Esa es la razón por la que nosotros buscamos esa alternativa. En este encuentro de padres de familia y de maestros pues la verdad es que ha habido un cambio yo la veo muy bien hay que ver hay que trabajar hay que buscar por dónde así es. a mediados de los 90's comunidades indígenas zapotecas en la región de Alcicha se movilizaron para exigir servicios básicos tales como agua, electricidad, clínicas y escuelas. El gobierno respondió con una represión brutal encarcelando a más de 100 miembros de la comunidad muchos de ellos maestros y acusándolos de ser miembros de un movimiento de resistencia armada una acusación que la comunidad sigue negando. No hicieron nada malo lo único que hicieron fue exigir ya digo lo que nos corresponde como mexicanos también tenemos derecho a vivir bien y para ellos eso es algo ilegal el gobierno dice no pues es ilegal tú no debes de exigir tú debes de pedir pero con buen modo ¿no? si hay una lucha del pueblo por mejores condiciones de vida pues nuestra obligación es también participar y eso fue lo que hicimos y por eso nos agarraron los maestros y líderes comunitarios arrestados en Los Itcha recibieron condenas de entre 4 y 40 años en prisiones de máxima seguridad las alianzas corruptas entre políticos terratenientes y paramilitares han mantenido un clima de violencia y miedo en la región desde ese conflicto inicial los que no se han fugado de sus comunidades seguido reciben visitas de la muerte ya sea por medio de la bala de un paramilitar la enfermedad curable o la malnutrición ya cuando regresé de estar en la cárcel llego y encuentro totalmente diferente los niños están hay un enorme rezago educativo ante el temor también de ser reprimido y entonces hubo una enorme deserción de alumnos recientemente algunos de los maestros en los Sicha se han incorporado a los esfuerzos de renovar sus comunidades enfatizando la preservación del idioma zapoteco en el aula y trabajando con las familias fuera del aula enseñando todo desde el tejer hasta el cultivo del café orgánico o sea esa es la idea pues no solamente atender a los niños sino atender a los jóvenes a las madres de familia a los padres de familia o gente que no tenga ibs en la escuela que aprendan algo que les va en lo futuro les va a servir yo digo que no preocuparnos por hacer una educación acorde con las condiciones necesidades del pueblo es hacerle el juego al imperio también entonces aunque en las volantes digamos no a la privatización no al neoliberalismo en nuestro trabajo educativo estamos muchas veces contribuyendo a que eso avance pero que si le damos la vueltecita podemos también como maestros ganarnos el apoyo de la comunidad no para nuestra lucha sino para apoyar las luchas de los pueblos porque en el fondo debe ser eso si nosotros solamente quisiéramos el apoyo para la lucha magisterial como a veces se ha entendido ahí nos estancamos porque no revertimos el papel tenemos que ir a aprender de ellos si queremos apoyar sus procesos naturales de desarrollo si queremos apoyar sus procesos de autonomía si queremos que la educación no sea algo impuesto sino algo que propicie que desarrolle su propia cultura hay un viejo proverbio que dice que mejor que dar pescado es enseñar a pescar pero que pasa si venden el río y que pasa si envenenan el río y de que sirve saber pescar si el dueño del río no nos deja o sea la educación está inevitablemente fatalmente vinculada con todos los aspectos de la vida culto no es el que más conocimientos acumula culto es el que mejor aprende a entenderse con los demás culto es el que mejor aprende a recrear un mundo donde el prójimo sea una promesa y no una amenaza donde yo pueda reconocer en otro a alguien con quien puedo comulgar con quien tengo cosas para compartir a alguien que tiene algo que decirme que vale la pena escuchar hay una globalización económica una globalización política en el liberal también debe haber una globalización de solidaridad la respuesta es en realidad una colectiva y una colectiva significa la movilización de la solidaridad a través de las fronteras y eso es lo que los profesores están aumentando lo que están movilizando a través de las fronteras creo que es muy importante también romper esas barreras pues si estamos enfrentando a un mismo monstruo pero tal vez con muchas cabezas tenemos que confluir en un mismo torrente que nos tenemos que no podemos que nos vemos en el futuro de la Madrid en el futuro no podremos que estamos viendo con los profesores en Estados Unidos en los países que se han obtenido en la высокopacy que el tema de la profesión de la profesión de la profesión y si no luchan por la educación pública, creo que la pregunta es, ¿quién va? Son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar En nombre de la verdad Piensa lo bien que se está haciendo tarde Muchos pensamos que tú eres un cobarde El sentimiento del nacionalismo Le ha dejado la puerta abierta al terrorismo Señor presidente, lo que traes en la mente Es muy diferente de lo que piensa tu gente ¿Quiénes son tu gente? Oye señor presidente Son los que quieren creerte y verte fuerte triunfar ¿Será que no quieres pensar? Es lo que pudiera pasar si la mayoría en la nación Empieza a gritar revolución Señor presidente Señor presidente Lo que traes en la mente Es muy diferente De lo que piensa tu gente ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente Son los que quieren creerte Y verte fuerte triunfar En nombre de la verdad Son los que quieren creerte 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 Son los que quieren creerte